Con el esfuerzo de ambas naciones se le podrá poner fin al auge del narcotráfico, asegura James Wally Brewster. As well as I know a commitment from the Medina administration. Y yo también que el presidente Medina y su administración también está colaborando con nosotros en esa área para luchar con el máximo esfuerzo para seguir que no hay aumentación de drogas y cosas ilegales. Wally Brewster destacó que en Estados Unidos no han escatimado esfuerzos para lograr que se destine más recursos para combatir el flagelo. General Kelly recientemente habló en frente de nuestro Congreso. El jefe del Comando Sur, el General John Kelly, ha hablado con el Congreso de los Estados Unidos pidiendo por más recursos por la región. Por otro lado, el embajador destacó la importancia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Sé que hay conversaciones entre el gobierno americano y el gobierno dominicano. Estamos comprometidos que cualquier trato que se hace, que serán justos para todos. James Wally se mostró confiado con el apoyo del gobierno al DR CAFTA. DR CAFTA es algo que es muy importante para nuestro gobierno y también para el gobierno dominicano. Hemos visto un levantamiento del 40% de que se firmó. Brewster fue entrevistado mientras participaba en Barahona en el Programa de Asistencia Humanitaria Cívico-Militar Más Allá del Horizonte 2014. A Novi Delgado, Noticias S&N. Brewster fue entrevistado en Barahona en la Tierra del Ministerio de센shima Cívico-Militar Más Allá, para los secretarios de su stokedación, cuida parte del desarrollo del PR estatal de diseases. Porque la marcha de las ciudades enterรיך del ambiente,